¿Qué onda mi chicas? El día es un día más al canal, mi nombre es Zulma Ruiz y estoy muy contenta por tenerlas aquí. Bueno chicas, hoy estaré inspirándome en las chicas superpoderosas y digo inspirándome porque voy a estar grabando tres videos que serán dedicándolos a ciertos colores, por ejemplo estaré grabando el color rosa que es de bombón, el color azul que es de burbuja y el color verde que es de bellota. Creo que estoy bien, si estoy equivocada corréjame aquí en los comentarios. Chicas, esta idea yo la miré de una youtuber que se llama Menipinto, me gustaría que fueran a ver sus videos, la verdad están súper padres y me gustan bastante. Entonces la chica sacó esta idea donde se maquilla inspirándose en las chicas superpoderosas y a mí me pareció cool la idea. Yo dije, la voy a recrear yo también. Bueno, entonces aquí estamos. Hoy estaré haciendo el maquillaje azul que es de burbuja porque mi mamá me dijo que me maquillaré de colores azules, entonces pues voy a complacerla. Y bueno chicas, ya sé más preámbulos porque esta escena ya la grabé como un millón de veces. Entonces, ¡comencemos! Bueno mis chicas, ya teniéndolos un poco más cerca para que puedan apreciar mejor, estaré utilizando mi corrector de MAC y lo estaré poniendo como prebase en mis ojos. Y con esta brochita que es plana, estaré difuminándolo. Y listo mis chicas, pasé a utilizar esta brochita de Morphe que sinceramente esto me pone a dudar que sea original ya que compré unas por medio de la página oficial, por una página oficial de Morphe y esta tiene número y también tiene el nombre de Morphe diferente. No sé si sea otra colección, no sé sinceramente qué onda, pero me pone a dudar. Pero de todos modos salen muy buenas la verdad. Y para estar utilizando esta paletita, sinceramente es la única paleta más colorida que tengo entonces pues por esa razón también lo estaré utilizando. Me pasaré a utilizar este colorcito como tipo tono de transición. Chicas, estaré aplicando el color de la zona externa de mi ojo hacia adentro en forma movimientos circulares y lo estaré llevando de poquito a poquito así logro agarrar la intensidad que yo deseo. Ahorita nos adaptamos. Y listo chicas, ese es el tono que yo quiero tener. Disculpenme, no me he quitado la ceja muy bien, pero ese es el tono que yo deseo. Y listo, mis chicas, ya teniendo mi sombrita al color que yo quiero, pasaré a tomar este colorcito. Es un azulito más oscuro. Con la brocha de Morphe en el número M330 quitaré el fallout y la estaré aplicando en lo que es la zona UV de mi ojo. No sé si lo pueden apreciar. Chicas, estaré aplicando la sombra hasta llegar a la intensidad que yo desee. La sombra aquí abajo, nada más la quiero a la mitad. Arriba sí llevaré un poquito más de sombra para marcar lo que es la cuenca. Aquí. Igual, chicas, a puro, puro, puro... Circulito llevando el color. Una brochita limpia pasaré a difuminar esta parte de aquí ya que no quiero que con la otra traer más color. Así que con esta estaré difundiéndolo. Disculpen, chicas, mi mamá es muy alegre. Pero bueno, aquí estaré difuminando igual lo que son líneas para que no se mire mal. Pero sinceramente me encanta cómo se va mirando. Entonces ya por último pasaré a agregar este azulito de aquí solo para dar profundidad. Con esta brochita de Morphe en el número E17. Y la estaré poniendo nada más para dar profundidad. Creo que no se está logrando apreciar nada bien. Entonces, chicas, lo que puedo hacer es que voy a cambiar de paleta. Porque este azul no es lo que yo esperaba. Y voy a cambiar a este azul de la paletita de Bisú en el tono 30. Ese azul sinceramente es una hermosura. Y las volveré a acercar para que miren. Un poquito exceso. Lo posiciono. ¡Ah! Y listo, chicas. Así es como se quedará. Pasaré ahorita a hacer el otro ojo y regreso. Y bueno, chicas, ya regresando. Ya con mis ojos terminados. Bueno, semi terminados. Esto pasaré a utilizar este corrector de MAC para hacer una cuenca partida. Bueno, simulándola porque sinceramente no la quiero tan marcada. Esto digo ahorita, ¿verdad? A ver qué pasa ahorita más al lantito. Así que voy a estar utilizando este corrector y esta rochita plana para marcar mi cuenca. No sé si ustedes pueden apreciar, pero con la resequedad que se forma en este ojo se me hacen dos pliegues que hacen como tipo el párpado cortado. Entonces yo siempre me voy un poquito más arribita de lo que es este pliegue para hacer el ojo como un tipo más grande. Entonces empezar mejor con este ojo. Oye, esa mosca está cerrada en salir en el video. Bueno, chicas, regreso ahorita porque con esta brocha sinceramente no me estoy oyendo. Chicas, ya habiendo hecho Bicot Crate, este sinceramente ya lo pude hacer mejor con esta de Wet n Wild. Esta es súper planita, súper finita y sinceramente súper buenísima. Entonces así es como quedó. La verdad sí terminé haciéndolo bien marcado, la verdad. Entonces ahora voy a ver qué satinaciones le puedo poner. Chicas, ya con la brochita lavadita. Este, voy a pasar a utilizar lo que es esta sombrita de acá. Esta. Y la voy a aplicar en lo que es esta parte de aquí. En esa parte. Entonces pasaré a aplicarla. Y eso es todo lo que yo la quiero aplicar. No quiero que esté demasiado adentro. Así que con eso es suficiente. Ok, chicas, disculpen. Este había un abejorro aquí adentro, entonces pues medio miedo. Y igual estaremos haciendo lo mismo del otro lado. Pero tratando también de borrar marcas, que no queden marcas, chicas. Ya, chicas. Ahora pasaré al siguiente ojo igual. Con los mismos colores que utilicé en el otro, los estaré utilizando en este ojito. Y listo, chicas. Así quedaría. Ya nomás voy a difuminar un poquitín esta parte de acá. Lo voy a estar difuminando, no sé. Listo, chicas. Chicas, casi para finalizar con los ojos pasaré a aplicar una de estas dos sombritas combinadas para que le den luz a esa área. Entonces las pasaré a aplicar con una brocha de Morphe. ¡Oh! Listo, chicas. Así es como irá quedando. Ya con una brochita para detalles, estaré finalizándolos. Será esta de Morphe en el número M213. Y estaré finalizando lo que son detalles. ¡Majos! Tomando el azul. Y metiéndolo hacia adentro. No hacia afuera, porque si lo hacemos hacia afuera, lo que vamos a hacer es llevar este color para acá. Y eso no lo queremos. Al menos yo. Chicas, ya sé lo que voy a hacer. Para poder unirlos voy a utilizar este de aquí. Lo voy a utilizar a ver qué onda sale. Bueno. Se mira mejor. Bueno, chicas. Pasando la cara, pasare a utilizar mi primer de Elecrow. Solo en estas zonas, que son las que siento que están como que más mis poritos abiertos. Aquí. Ya. Ahora nada más pasaré a aplicar lo que es mi base. De base plaza, pasaré a estar aplicando esta. Este de Maybelline en el tono 310. No sé qué pasó, pero sinceramente aumenté de color en mi tono de piel. Así que pues para mí no me apura, verdad, pero... De modo. Este, yo pasaré a utilizar... Como esa base no puede... O sea, esto es la forma de sacar. Es muy fea. Entonces pasaré a utilizar lo que tengo de un polvo que yo no uso. Y estaré aplicando mi base. No sé si se han dado cuenta, pero las moscas en este video fuerzas quieren salir. Y listo, mi chica. Ya después de haber terminado de difuminar la base con mi esponjita, este pasaré a aplicar lo que es el corrector del MAC. Lo estaré aplicando... Así. En triángulo. Pasaré a aplicar un corrector más clarito en lo que es la parte de arriba. Así. Y ya pasaré a difuminarlo. Ahora pasaré a sellar con este polvo de Clean Color. Pasaré a sellar mi maquillaje. Así. Listo. Dejaré así unos cuantos segunditos nada más porque esa parte es muy seca. Entonces no quiero que se me sienten las líneas. Con mi paleta de Sephora en contornos pasaré a utilizar mis contornitos. Y ya. 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 Chicas. Les recomiendo que cada vez que vayan a quitarse la papada. Hagan este movimiento así. Siento que eso lo desfumina un poquito más la papadita y te vas a sentir así. Y pues bueno, chicas. Pasaré a quitarme esto. Rapidito. Porque no quiero que se me hagan líneas de expresión. Bien marcaditas. No, no, no. Yo no lo quiero. No. Listo, chicas. Ya después de haber hecho mis contornos pasaré a hacer el blush. Y estaré utilizando este de Dizu. Que es súper. O sea, está súper bueno pues. Viene lo mero bueno del video. Que es iluminador. Me encanta iluminador. Miren nada más. Un poquito la nariz. O sea, me encanta. Pero no me encanta que también sea así como que. Son menos. Chicas, ya nada más es pasaré a aplicar mis pestañas pastizas. Que son de la marca High Art. Este, son súper padres estas pestañas, chicas. Se las recomiendo. Este, si gustan ir a seguir a la chica. En Instagram se tiene arroba High Art. Les pongo aquí, miren. Estas son sus redes sociales. Si gustan ir a seguirla. La verdad, las pestañas son súper padres. Son de buena calidad. Y me encantan, la verdad. Entonces, pues. Pasaremos a ponernos las. Pues. Y bueno, chicas. Pasaré a aplicar ya la pestaña con pegamento. Vamos a ver. Pasaré a aplicar. Vamos a Shamido. Pasaré a clip. Pasaré a clip. Vamos a video. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Chicas y por la parte de abajo de mis ojos estaré aplicando esta sombrita, la que puse al inicio, lo estaré aplicando abajito. Después pasaré a aplicar con esta brochita el color que está al lado, que sería este de aquí, muy pegadito a la línea de pestañas de abajo. Ah, chicas, creo que hay la menuda. Pero esto no lo llevaré hasta adentro, es que nada más lo dejaré afuera. Así, porque voy a querer agarrar un colorcito más cargadito para profundizar un poquito más. Por último, con una brochita que sería con la que puse el color blanco, estaré agregando ese colorcito igual en la parte de abajo. ¡Suscríbete! Listo, chicas, así quedaron mis ojitos. Bastaré a poner mi máscara pestaña rapidito y regreso. Y listo, chicas, ya finalizando, ahora sí pasaré a aplicar este gloss de Victoria's Secret. Están súper baratos, me han costado $10 dólares. No sé si agarré rebaja, la verdad, pero están súper padres. Y lo pasaré a aplicar. Y, bueno, chicas, este sería el resultado final. Les dejaré unas poses ridículas. Y, pues, bueno, chicas, este sería el resultado final. En verdad, espero y les haya gustado bastante. Este sí, esta sí me ayudarían dejándomelo saber a mí con un lindo like o comentando aquí abajo qué les pareció. Este, les voy a dejar un poquito más porque sí siento que estoy muy cerquita. Quitaré mi espejo ya. Y, chicas, sobre estas pestañas, sinceramente, yo las recomiendo bastante. Pueden ir a cualquiera de estos canales aquí. Ahí les saldrá la información de las pestañas y cuál es el costo y todo. Ah, sinceramente, a mí me encantan. Yo no soy buena para aplicar pestañas y estas son súper fáciles. O sea, no sé. Me encantan, la verdad, chicas. Este, la verdad, vale la pena. Y creo que es el primer producto nuevo que estoy utilizando. También estos brochecitos, pero ya los tenía nada más. No los había usado. Y bueno, chicas, ya... Bueno, chicas, ya las dejo con el look final de este video. Este, sinceramente, me encantó el resultado. Yo cuando estaba empezando, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo ni en cuenta, la verdad. No sabía ni qué iba a hacer. Pero, pues, el resultado final me encantó. Este, chicas, las pestañas se ven súper hermosas con este maquillaje. Me encanta, la verdad. Entonces, pues, me gustó. Este, estaré subiendo fotos del maquillaje a mis cuentas de Instagram y Facebook. Se las dejaré por aquí para que ustedes vayan a seguirme. Y, chicas, también estaré yo compartiendo a las personas que recreen el maquillaje y me etiqueten. Entonces, chicas, pues ya. Creo que ya no tengo nada más que decirles. Ah, sí, tengo una cosa más. Quería disculparme con ustedes, este, por no haberles subido un video, ya que estaba muy ocupada con los preparativos de mi boda. Porque, sí, chicas, me casé. Este video ya se los estaré contando más a fondo el sábado que viene. Este, ahorita lo voy a grabar y, pues, a ver qué onda, ¿verdad? Chicas, aquí déjenme sus comentarios de qué es lo que les parece. Si les gustaría ver, qué les gustaría ver en un siguiente video. No sé, me gustaría mucho que me apoyen porque, chicas. Sus comentarios hacen que yo tenga más ideas de qué hacer y así. Entonces, pues, creo que ahora sí es todo por el video de hoy. Y, pues, bueno. Chao, chao.